Final Fantasy es una saga de videojuegos cuya saga principal se ha extendido por 15 juegos numerados que se supone no comparten un mismo universo a pesar de que los juegos suelen tener elementos afines, al menos eso es lo que se supone porque ahora yo quiero plantear una pregunta, ¿Es posible que todos los Final Fantasy principales compartan un mismo mundo? ¿Quizás y cuando menos un mismo sistema solar? Bueno según la propia Square Enix no, Final Fantasy es un multiverso, pero que ellos digan eso no significa que los fans no podamos hacernos pajas mentales y sacar nuestras propias teorías, y ahora yo quiero compartir una muy interesante con ustedes. Ok, pero antes que nada para poder hablar del tema hay que analizar un poco el mundo de Final Fantasy XIII, que fue un mundo que se creó con la intención de ser un universo expandido, en el cual se publicaran muchos Final Fantasys que si guardaran conexión directa. Pero bueno, vamos a analizar la historia básica de este mundo, y aclaro que solo diré generalidades acerca de cómo se maneja el mundo de la Fantasía Nova Cristal, porque si me detengo a ahondar en detalles el video va a durar como dos horas, pero ya, habiendo dicho eso, comencemos. En el mundo de Final Fantasy XIII la Fantasía Nova Cristal, todo empieza con la diosa Muin, quien creó a su hijo Munabelsa, quien un día asesinó a su madre para él ser el dios supremo, pero antes de morir, Muin se trasladó al plano invisible, el mundo de los muertos, y al hacerlo maldijo el mundo visible, por lo cual ese mundo un día llegaría a su fin. Con el objetivo de evitar que eso pasara, Munabelsa creó a Pulse, quien tenía que encontrar la puerta al mundo invisible, y después creó a una hija llamada Etro, un ser que era tan idéntico a la madre que Munabelsa quería matar, que al final Belsa despreció a Etro y no le dio ningún poder especial ni un objetivo a su existencia. Y al final Munabelsa creó a un tercer hijo llamado Linzel, a quien le dio el trabajo de protegerlo, ya que Munabelsa se convertiría en un cristal, con el objetivo de protegerse de la maldición de su propia madre. El punto del asunto es que Paul y Linzel recibieron poderes heredados de su padre, el más importante de estos poderes es que Linzel y Paul podrían crear otros seres eternos, algo así como dioses menores que serían sus asistentes y sirvientes. Estos seres se llamaban los Falsi. Paul le ordenó a su grupo de Falsis que simplemente tenían por único objetivo en su eterna existencia encontrar una manera de encontrar la puerta al reino invisible. Por su parte Linzel fue un poco más práctico, él creó un lugar llamado el Nido, donde sus Falsis tendrían el objetivo de acumular conocimiento de forma infinita, esperando que este conocimiento le sirviera de alguna manera para poder encontrar a Muin. Por su parte, Etro entró en depresión por haber sido rechazada por su padre y al final se suicidó. De la sangre de Etro nacieron los humanos, seres imperfectos y mortales que claro, no tienen objetivo en su existencia. Sin embargo, y a pesar de sus múltiples defectos, los humanos no eran completamente inútiles. Se sabe que Paul y Linzel vieron que quizás los humanos podían tener cierto potencial como herramientas y planearon usarlos como parte de su plan para encontrar a Muin. Sin embargo, en un momento tanto Paul como Linzel desaparecieron aparentemente de la nada. Lo importante es que irónicamente al suicidarse, Etro pudo entrar al reino invisible donde conoció a su abuela Muin, quien seguía muriendo y le dio la mala noticia a su nieta que cuando ella muriera, el caos dominaría los dos mundos, el mundo invisible y el mundo visible. Para evitar eso, Etro decidió convertirse en la sucesora de Muin y la protectora del mundo invisible, Valhalla. Después de esto, Etro pudo ver hacia el mundo visible y ahí vio a su creación, los humanos. Por lo cual, y sintiendo lástima por esos seres que había creado por accidente, Etro les dio dos bendiciones. Una era que al morir, los humanos dejaban atrás el mundo visible y podían pasar al mundo invisible, para así poder estar con ellos, con su madre. Y el otro regalo dado por Etro era una fuerza mística, una que mezclaba luz y oscuridad. Este concepto, si bien es bastante ambiguo, puede entenderse que se trata del concepto del alma misma. Y mientras eso pasaba en el mundo invisible, bueno, en el mundo visible también sucedían cosas muy importantes. De esta manera, Paul se convirtió en el gobernante, Lince en el protector y Etro, ella fue nombrada como la muerte. Lamentablemente, los humanos al ser seres de una vida tan corta, olvidaron a los tres dioses y perdieron toda la sabiduría que tenían, al punto que los humanos empezaron a considerar a los falsi como los dioses mismos. De este modo vimos como los falsi que vivían en Grand Paul, se preocupaban por mantener el ecosistema. Sin embargo, se volvieron bastante fríos, titánicos y alejados de la humanidad, al punto que los humanos les temían por completo, y eventualmente parecía que estos falsi perdieron la razón. Por su parte, los falsi del nido, bueno, ellos se dieron cuenta que los humanos estaban intrínsecamente unidos a la muerte, por lo cual llevaron a una buena cantidad de humanos al nido para estudiarlos. Obviamente, todo esto hizo que los falsi perdieran todo el camino, y se concentraran exclusivamente en buscar a Paul y Lince, y no en buscar a Etro, que era la misión para la cual fueron realmente creados. Después de esto, y tras siglos de experimentar con los humanos, los falsi planearon una manera de usar a la humanidad para abrir la puerta al reino invisible. El plan de los falsi consistía en provocar un genocidio masivo, matando a la mayor cantidad de humanos posibles, para que sus almas al ser liberadas en grandes cantidades, pudieran abrir una puerta al reino invisible. Lamentablemente, este plan tenía una pequeña falla, y es que los falsi tenían prohibido dañar a los humanos. Debido a eso, los falsi decidieron conspirar e iniciar una guerra entre los humanos de Grand Paul, para que de esta manera los dos grupos de humanos se asesinaran entre ellos. En algún momento, mientras este plan era ejecutado, los falsi de Grand Paul recibieron un mensaje de un lugar desconocido. Este mensaje decía únicamente que debían prepararse para una invasión externa, por lo cual los falsi decidieron llenar muchas arcas con una enorme cantidad de monstruos titánicos, que planeaban usar como armas. Después de todo esto, y al darse cuenta que sus planes no estaban funcionando bien, los falsi decidieron usar a los humanos, dándoles poderes y misiones a cada uno de ellos, de la misma manera en la que Lince y Paul los crearon y les dieron poderes a los falsi hace milenios. Estos humanos elegidos para tener grandes poderes se hacían llamar los luci, sin embargo esto tenía una desventaja, y es que había algunos humanos que no podían tolerar o soportar el cambio al convertirse en Lucy, y se convertían en seres llamados Sith, monstruos cuyo único objetivo en la existencia era llevar sufrimiento a todas las personas. Ahora esa es la historia básica de acuerdo a Final Fantasy XIII, sin embargo los demás juegos y sobre todo Type 0, expanden un poco más esta cosmología. En estos juegos se nos dice que Paul y Lince abandonaron el mundo, ya que decidieron viajar por el universo, creando nuevos mundos para experimentar con ellos, esperando encontrar la puerta en uno de esos mundos infinitos. Uno de esos mundos fue Orines, un mundo en el cual se creó a la falsi D.Va, ella tenía la responsabilidad de llevar un registro de toda la historia de su mundo, ya que este mundo al estilo de la Matrix iba a reiniciarse en algún momento, y era D.Va quien tenía la responsabilidad de hacer una especie de comparación de datos. Paralelamente a eso, Paul también creó a la falsi Arecia, y Lince creó al falsi Geralt. Ellos debían crear y destruir el mundo bajo las anotaciones de D.Va, para de esa manera intentar crear una nueva serie de acontecimientos en el mundo, que eventualmente pudieran abrir la puerta al Reino Invisible. Aquí hay algo muy importante que se debe aclarar, y es que Garal buscaba matar a la mayor cantidad de humanos posibles para abrir la puerta al Reino Invisible, mientras que por su parte Arecia más bien buscaba potenciar a humanos de gran valía para usarlos como llave, lo que en la práctica significa que Garal quería abrir la puerta usando cantidad, mientras que Arecia lo hacía por calidad. De todo esto hay otro dato muy importante, y es que en Final Fantasy Type 0, se nos dice que el mundo en el cual están ocurriendo los acontecimientos, se ha reiniciado alrededor de 600 millones de veces, y todo eso se ha hecho con el objetivo de que estos tres falsi, puedan encontrar una combinación de eventos en la historia del mundo, que les permita abrir la puerta al Reino Invisible. Y ahora, esto me lleva a la pregunta del millón de dólares. ¿Toda esta cosmología puede crear una especie de universo unificado entre los principales Final Fantasys? Bueno, considerando que Paul y Lince han creado cientos de mundos, nada impide que cada planeta que hemos visto en cada Final Fantasy, sean parte de un mismo sistema solar o al menos de una galaxia, y que estos planetas obviamente no han chocado entre sí, debido a las limitaciones tecnológicas, pues estos no pueden viajar entre mundos. Ya en juegos como Final Fantasy 7 y Final Fantasy 8, vemos que el viaje espacial es bastante precario. Esta teoría claro explicaría cosas como el porqué en los primeros juegos, veíamos mundos completamente medievales y mágicos, y después empezamos a ver mundos cada vez más y más tecnológicos. Pues simplemente este avance en la tecnología, sería un resultado de la constante exploración y mejoramiento, que están siendo ejecutados por Lince, por Paul y por los falsi, al reiniciar los mundos constantemente. Además, esto también explicaría por qué a pesar de que estos mundos no tienen conexión directa, hay magias, invocaciones, razas e incluso dioses que existen en todos ellos. Y también claro, eso explicaría el puto tema de los cristales mágicos en tantos Final Fantasys, ya que esto en pocas palabras significaría que estos mundos tienen un mismo creador, creador que ha ido tomando los mejores elementos de cada mundo, pero perfeccionando todo de poco a poco y bajo el método de ensayo y error. Otro punto muy importante son los guerreros de la luz, que existen en muchos mundos de los juegos de Final Fantasy, y que suelen tener poderes por el designio de un cristal mágico random. Según la mitología de Nova Crystalis, estos guerreros de la luz pueden ser Lucis, porque hay que aclarar que en Fábula Nova Crystal nunca se nos dice exactamente cómo son creados los Lucis, o si estos se pueden crear únicamente por un método o hay muchas maneras diferentes de crearlos, por lo cual queda la ventana abierta a esta posibilidad. Además, en Type 0 y en los juegos de la fantasía Nova Crystal en general, los Lucis son muy diferentes entre ellos, por lo cual nada impide que los diferentes protagonistas de los Final Fantasy que hemos visto sean Lucis. Aquí también hay un juego que tiene un dato muy importante y es el Final Fantasy 9. Aquí se nos dice que cada mundo tiene un cristal en su centro, cristal que es el responsable de crear la vida. Cuando un ser vivo muere, sus recuerdos y emociones regresan al cristal, que irá creando seres vivos cada vez más y más complejos hasta llegar a un tope, tope tras el cual el mundo morirá y su información será enviada al cosmos. Este proceso creo yo es muy conveniente para la fantasía Nova Crystal, pues permitiría que constantemente Paul y Lindsay estuvieran obteniendo información de mundos muertos para analizarla en busca de la posible entrada al reino invisible, ya que entonces estos mundos estarían creados de una manera bastante inteligente para facilitar la recolección de datos. En medio de todo esto también hay muchas cosas que los fans ya habían notado desde mucho antes, como es el hecho de que hay juegos que tienen demasiados parecidos. Uno de los más notables son el Final Fantasy 7 y el Final Fantasy 10, que tienen un concepto muy parecido de la onda vital. Incluso en el Final Fantasy 10 hay un personaje llamado Shinra, que quiere usar esa onda vital para crear su propia empresa de electricidad. Esto hace pensar que el Final Fantasy 10 pudiera ser una especie de precuela o estar conectado de alguna manera al Final Fantasy 7. De que en algún momento el mundo de Final Fantasy 7 vaya a ser completamente reiniciado por Lindsay y Paul, y que una vez reiniciado, bueno, este se convierta en el mundo de Final Fantasy 10. Y ya que estamos hablando de eso y quizás sobre analizando el séptimo juego, uno de los personajes clave para que toda la trama pueda existir es Genova, un ser que fácilmente debido a su apariencia y a sus poderes puede ser una falsí, y que al caer en la tierra su energía ha convertido a los Cetras en Lucís. Y si esto fuera cierto significaría que personajes como Sephiroth o Génesis pueden ser Lucís, o incluso podríamos decir que son falsís corruptos creados de manera artificial. E incluso yendo más allá puede ser que este mundo fuera una especie de experimento de Paul y Lindsay que quisieron probar una variante más agresiva de sus mundos pasados, introduciendo a Genova como una nueva variable en una ecuación que constantemente está cambiando. Y a todo esto hay otro elemento que es muy constante en los Final Fantasys y que es muy llamativo, y este es que muchos de los antagonistas principales, como pueden ser Exdeath, Nube de Oscuridad, El Emperador, El Caos mismo del primer juego, Zodiac y demás villanos, están estrechamente relacionados al caos y a la oscuridad, por lo que siempre puede decirse que quizás este concepto de caos que existe en tantos mundos de Final Fantasy, es un caos que deriva directamente del Reino Invisible dominado por Hetro. Y además hay otro concepto muy interesante que es el concepto de las brujas del Final Fantasy VIII, ya que dentro de la misma lógica aplicada puede ser que las brujas sean alguna especie de Lucille que obtuvieron sus poderes por parte de los planes de Lindsay y Paul, ya que si recordamos la villana principal de ese juego, Artemisa, deseaba comprimir el tiempo mismo, un concepto que era bastante ambiguo y parecía que el objetivo de Artemisa era abrir un portal hacia algún reino desconocido. Incluso el Final Fantasy VIII es una paradoja temporal, por lo que perfectamente la trama de este juego puede ser interpretada como una especie de paradoja creada por Lindsay y Paul, para ver cómo actuarían los habitantes de ese mundo ante falsis corruptos como son las brujas, y ver si quizás la compresión del tiempo puede ser la clave de la entrada del Reino Invisible. Y bueno, creo que ya me entendieron, de esta manera podría pasármela aquí todo el día, sobre analizando los juegos y buscándole tres pies al gato para decir por qué cada Final Fantasy, si puede estar dentro de la fantasía Nova Cristal. Obviamente también hay muchos elementos que lo impiden, pues no todos los juegos encajarían perfectamente en esta teoría, pero más allá de eso, quería compartir con ustedes esta idea porque se me hizo muy interesante. Pero bueno chicos, eso es todo por ahora, díganme ustedes, los que gustan de Final Fantasy, qué opinan acerca de esta idea de un universo único compartido entre los juegos principales, y si el video les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.